Aja, ya jugamos Warzone, nos metemos, dame la maino Nos metemos a la televisión, chat se viene Vamos a ver lo que os play zombie Vamos a ver el nuevo juego Vamos a ver lo que os voy a usar, man Aja, nos metemos, esto es lo que me sale al principio Me imagino que es lo del evento What the fuck? Esto es lo que me dan por reservar Modern Warfare 2 Ya me lo habían dado Renacimiento de la muerte Aló? Hola, me peto el PC Ah, God amigo, como siempre Tiene sentido Los humanos se convierten en zombies al morir Matar zombies llena el imprescindible medidor de infestación Ok Uy, borrón con la iluminación No me lo puedo creer, vi el tecle de ratón La iluminación, pa, la iluminación del Rebirth No está muy de noche, o sea, está oscurito pues Pero no es de noche ¿Qué es esto? Ay, Dios mío Bueno, de lejos no se ve un canal, a la pata O sea, no es como el Rebirth de noche, de noche Porque ese sí que no se veía nada, ¿no? Eso literalmente no se veía nada Pero aquí sí se ven las cosas De lejitos un poquito Loco, está aquí Lo... Uuuh, a veces Bua, bua Uh What? ¿Qué es esto? What? ¿Qué? Esta bug Ahora se ven desde más lejos los tipos del helicóptero, ¿lo viste? Ah, sí, es verdad, sí, sí, sí Antes nunca se veían los pibes eso Buenos dientes, bro Ah, borrasca, casita, headcores Vale, venga, vamos Borrasca, pero es literalmente Matáis 10 zombies y pum Renacimiento ¿Qué habla de esto? Va a ser una locura El último humano con vida gana Hay mucho loot El último humano con vida gana, dice ¿Esto qué es? Ah, mira, me soltó una jeringa antivirica Objeto solo para zombies Ah, ya en el loot del piso Sí, 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 ya sé cuál En el suelo está la barco nueva Ya está la barco nueva En el suelo, pa ¿En el piso? Jeringa antiviral No se mueve nada Que esto va a ser un metarroto Tiene pinta de ser Jesucristo este arma A ver Mate a uno Mate a un zombie, ya Uy, borrasca los hot mics que te van a dar los zombies, ¿o viste? Es que esto en cualquier momentico empiezan a caer y a caer y a caer y a caer, ¿o viste? Hay 7 zombies, ya, what the fuck Esto yo te confirmaría La barco nueva ¿Esto qué? ¡Ay, el globo de redespliegue! Está también en revir, what the fuck ¿El qué? El globo de redespliegue portátil está en revir también Sí, sí, o sea, ponía all modes El redeploy What the fuck Uy, 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 uy Las rushadas, borrasca Las rushadas que se pueden hacer con esto Uy, infestación zombie Todos los espectadores serán redesplegados como zombies Mira, hacia arriba la infestación se acerca Hacia arriba Ah, vale Shit, borrasca ¿Veis cómo caen los zombies con el humito verde? Ajá, estoy usando la UCI que la mejoraron Y la Kilo que también la mejoraron Y vienen volando Ya, voy para allá No se mueven, la estás controlando A ver Esa craqueada, bro, tan rápida Ah, soy zombie otra vez, ¿verdad? Cúrate, obtén antivirales Se viene, borrasca Modo sexo activado Voy a dejar la Vargo y la UCI ¿Qué es esto? La UCI Uy, tiene otra animación cuando cae Loco, qué nostalgia Cuando Warzone era bueno Granada de gas Detonar pen Salto potente Es literalmente lo mismo Cuando Warzone era bueno Tío, me mataron cayendo del aire No me jodas Quiero seguir con la Vargo Hijo de puta, tío Puto campero Pero, bro Te di como siete veces Aquí no fringas Me la meto por el culo Ah, no se la inyecta Antes se la inyectaba, ¿verdad? ¡Saltad, puto! Estoy muerto Borrasca, voy con vos Ah, reviví Todo el Kilo, ¿verdad? Borrasca, lo bueno es que cuando me reviví Salió con las armas de la vez Sí, lo bueno Hostia, ¿qué es esto? Ah, ok Eh, me rivo con una jeringa ¿Qué es esto ahora? ¿Con una solamente? ¿Sí? Es que no entiendo No está la gente O sea, yo no me he encontrado a nadie Borrasca, voy con vos Voy con vos Al fondo Literalmente un rayo ¿Qué es esto esto? Literalmente explotada de la UCI Borrasca, tú, 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 tú ¿Y yo no? Borrasca esta UCI No veo nada, no veo nada Borrasca esta UCI Cuidado Peligro, oíste Ah, un puta zombie aquí Nadie lo ve, tío Nadie lo ve Zombie desnutrido, tío Ah, me mató un aéreo Fuck ¿Cómo mete la UCI, oíste? ¿Cómo mete la UCI? Como zombie podía tanquear zona como una perra, ¿verdad? Te ayudo, te ayudo, te ayudo Maté al de arriba y mataron otro por la izquierda Pero arriba hay uno batido, ¿eh? Te escupí en la pantalla Pero ¿por qué había gente aquí no lo ha visto? ¡Qué tremenda remota! El del zombie, ¿no? Está guapo Sí, 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 el del zombie Hay que ganar, hay que ganar la primera partida Que esto, no hay más Hay que ganar Ah, no, me quedé quieto ¡Oh, gané, me voy a arrancar! Pero, ¿Victoria, Victoria? A mí me salió Victoria Azul Yo gané, yo estoy vivo Sí, sale Victoria Azul Yo estoy vivo, yo estoy vivo ¡Qué bien! ¡Poré Victoria, mierda de moda! ¡Ey! ¡Animación de los zombies! ¡Animación! Eh, bro, ¿son zombies subiendo o qué? Bueno, pero yo sí, sí, yo sí soy un arroz Yo sí soy un arroz ¿Pero por qué hay zombies subiendo? ¿Es una skin? Estaría guapo esa skin, ¿no? Estaría muy bonita esa skin de zombie Hemos ganado en forma de zombie, ¿qué es esto? Claro, pero yo sí soy persona normal Por eso ganábamos Claro, porque quedabas tú GG GG, barrasca, GG Mucho mejor que el de Verdansk No he usado la barca, no me ha tocado Si la encontráis me la perfecta O sea, todavía no lo has probado, cabrón No Sí, voy, voy He buscado una Es que en verdad, si se tarda mucho, loco Tengo el redeploy este Te muerto Portable redeploy, lo tengo Que esto, ¿quieres venir a probarlo? ¡Ya va! ¡Ya va! ¡No me mataron, borrasca! ¡La ventana! Estaría muy bien, borrasca Hubiese una transformación de zombie a humano Y no simplemente un redespliegue y ya está ¿El globo es de un solo uso? ¿O tarda como 10 segundos en irse? Vale, que esto, si quieres, soy el modelo de la tienda de la Vargo Eh, por favor, préstamelo, sí Eh, 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 aquí, esto, aquí ¿Qué hay gente aquí? Oh, shit, no sabía Perdón Me estunean, viene otro, viene otro, viene otro Ya, lo maté, lo maté, lo maté ¡Ah! ¡Viene otro, vino otro! ¡No te hago bala! Lo maté, lo maté, lo maté ¡Buena, buena, buena! ¿Y el otro pibe? ¿Ribbo? Borrasca, ¿verdad que no te sale? ¡No sale la llena, borrasca, ya! ¡Ah! Lo maté, lo maté, es terrible ¡Oh! ¡Goooo! ¡Cumplá la clase, borrasca! ¡Ah! ¡Me quiero, no voy a comprarla! ¡Ah, espera, espera! Ya la tengo, ya la tengo ¡Una Krieg! ¿Qué es esto, una Krieg? ¡Van con la Krieg! ¡Hay gente con la Krieg! En verdad hay mucha gente con la Krieg Sí, te lo harás ¡Hostia, pero el retroceso es una mierda! Vale, toma el modelo nuevo Toma Toma, mius, ahí está mius Ahí está mius ¿Qué me han pasado? Ah, la nota del falso está ahí, sí No puedo moverme ¡Ea! ¡No, warros! ¡Qué explotada, bro! Tiene tres geringas de una ¡Ya está! ¡Voy para allá! ¡Oh, shit, borrasca! Estoy medio muerto No sé, el ama no me convence con 300 de vida, la verdad Es que sí, teniendo una NZ o cosas así Claro No sé ¡Horrasca! ¡Cada vez que! ¡Ah! Esto no es renacimiento O sea, no te sale la gente en el minimapa cuando los matáis Me acabo de dar cuenta Cada vez que mato a alguien miro a alguien Ya sé lo que dices La UCI, meh Dios mío 8 años para matar Vamos a usar la UCI No me la quiero mover Ahora está aquí todo abajo ¡Ah, que me he quedado un aéreo! Pero, tío, que me he quedado un aéreo siendo zombi Esto es a través de la pared las geringas ¡Hijo de puta! Me las quitan la cara, tío Me las han quitado en la puta cara No puedo revivirme ¡Ah, por favor! Ahí, perfecto Vale, vale Me queda una Aquí las tengo Yo está Siendo, bro Siendo ¡Ah, borrada! ¿Qué pasa? ¡No sé! ¡Eso es un desastre total! ¡Mátalo, zombi puerco! Dios mío Sigo Mi zombi, tío con la fuerza de un peo Mira, me han quitado todas las geringas otra vez ¡Noooo! ¡Burraca! ¡La podemos ganar! ¡La podemos ganar! ¡La podemos ganar! ¡Que el compañero no se muera! ¡No! ¡Se murió el compa! Creo que ya se... Ya ¿Qué falta por aquí? No, creo que ya la perdimos ¿Pero podemos revivir todavía? ¿Qué pasó? No, no, es que queda uno vivo ¡No! ¡Ey, sí, loco! Quedaba el payaso ese de mierda Quedaba uno, quedaba uno Bueno, pero no es tan mal Ese fue el nuevo modo de zombi Yo creo que mejoró De la versión del de Verdansk O sea, es un avance Además de que, claro En el mapa de Reville Dejo otras cosas O sea, es literalmente Mira ahí para allá Zombi, mira ahí para allá Zombi, mira ahí para allá Zombi, mira ahí para arriba 40 zombis cayendo del aire Bueno, 40 no Tipo, 3, 4 Así que bueno Una vez dicho todo esto Espero que les haya gustado el video Así que se pueden suscribir Activa la campanita Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Ah! ¡No, venga, quito! ¡Oh, me voy a borrar acá! ¡Yeah, yeah, yeah! Pero, ¿Victoria, Victoria? A mí me salió Victoria Azul Yo gané Yo estoy vivo